Oigan y también queremos mandarle un fuerte abrazo de felicitaciones a Valeria de la ciudad de Santa Ana, California. Tus papás te nominaron porque se está graduando de Santa Ana High School y están felices y orgullosos de ti de que hayas logrado este nuevo reto. Ella quiere estudiar bioquímica y teatro. ¡Vaya! Muchísimas felicidades. También a Christopher de Baldwin Park que se gradúa de Cal State University en Los Ángeles de Criminal Justice con su minor en Law and Society. Muy bien, Christopher. ¡Qué gran logro! La verdad es que muchísimas felicidades. Sigan celebrando, sigan le echando ganas a la vida, sigan subiendo escalones porque sí se puede y estamos todos muy orgullosos de lo que han logrado. Así es que felicidades a todos nuestros graduados 2020.